Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a este un nuevo video para el canal. Quizá este no sea uno de los videos más esperados o largos, pero es un poco de lo que tengo para ustedes. Ya he estado un tiempo intentando reconectarme, bueno, sin más demora, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Un jamograma siempre ayuda de alguna manera, en mi caso es emocional porque gracias a ustedes me siento mejor cada que veo uno. No se preocupen de mandarme un jamograma si no viene con regalo, los regalos son significativos para mí, pero no se molesten en eso, porque tengo en cuenta su apoyo que me dan. Bueno, a todo esto quiero contestar el por qué no he subido video, esto es porque yo intento hacer un video y de momento ya tengo algo más que hacer. Dejo el video y ya después de un tiempo regreso, pero hay un problema, me tardé en hacer lo anterior, ahora ya es algo tarde y lo dejo para el día siguiente. Pero como algunos por ahí eran acerca de actualizaciones, los dejo pasar y la actualización se aleja del tiempo y ya después de un cierto tiempo, no se me hace una buena idea subir esta información. Bueno, solo algunos eran acerca de actualización, pero otros me toman mucho tiempo y me cuesta por el momento. Es seguro que conseguiré una forma de organizarme mejor y por eso resalto mucho que agradezco a las personas que me motivan. Con frases de apoyo y con sentir que soy su amigo o de alguna forma cuentan conmigo ustedes. Quiero compartir con ustedes, además de todo esto, dentro de poco subiré algunos videos más que ya tocará su turno. Espero que en esta ocasión no sea mucha la espera que yo haga hacia ustedes. Ya en nuestra comunidad, que yo prefiero llamarles a ustedes familia, nos encontramos con varias personas que lo que me da gusto es que continuemos creciendo a pesar de que me quede inactivo por algún tiempo. Y algo que me dio gusto mucho más en lo personal es que al menos una persona que no habla español mandara un jamograma por conocer el canal. Y hace no mucho tiempo por notificaciones alcancé a leer un comentario que decía que si seguía haciendo regalos en Animal Jam. Y creo que vale la pena responder a esta pregunta, ya que la pregunta de si regalo cosas es algún tanto común. ¿Regalo algunas cosas? Sí, pero no regalo lo que ustedes me dan. Y vaya que ya la mayor parte de mis cosas se las debo a ustedes. Aunque ya no utilice mucho, como ejemplo tenemos mi panda rojo o bueno azul, solo ocupo un collar de picos que fue un regalo incluso. Pero por otra parte, tengo bastantes cosas de aventuras que ya he regalado la mayor parte a Jamers. Claro que esto no es a todos, porque si le regalo esto a alguien beta, me dirá yo para qué quiero eso, si lo consigo hasta incluso sin moverme. Algo por el estilo, espero me hayan entendido. Además de que regalo aún sin grabar. Así que en resumen, sigo dando regalos a algunos Jamers. Pero no a todos, solo los ayudo un poco a las personas que recién comienzan o considero. Pero ninguna de estas personas me lo ha pedido. Simplemente lo hago, bueno, lo del reto de hace tiempo, no sé si podré cumplir. En serio hubo personas que apoyaron y me atrevería a decir que esas personas que lo hicieron fueron las que siguen al canal al completo. Y se los agradezco, pero ahora creo que la mayoría de las personas es como yo. Tiene los mismos objetos, por lo cual no aceptarán lo que yo he conseguido en aventuras. Y es precisamente por esta razón. Claro, esta por la que no he regalado a todos los Jamers o subido algún video de regalando cosas a Jamers. Disculpen si no me enfoqué en los regalos. Saludos a todos y gracias por ver este video. Recuerden activar la campanita para estar al momento del canal y por supuesto suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!